El actor Carlos Gascón decidió someterse a un proceso de transformación física que, en 2016, inició para adecuar su cuerpo a una mujer. A dos años como Carla Sofía, decidió ponerse más sensual con una liposcultura para lucir tremendo cuerpazo, y es que desea lucir más femenina con su transición. Tengo mucha cintura y obviamente menos caderas entonces voy a intentar compensar eso, espero que quede bien pequeña, pero también tengo mi estómago que ese si no se puede quitar, expresó el español a medios de espectáculos. En Herate, Araceli Arámbula confirma la muerte de mamá de Luis Miguel. Además señaló que su familia apoya su operación ya que aseguran le favorecerá e incluso dejó en claro que su mujer la ha motivado. Carla Gascón, con 46 años de edad, se ha sentido más segura de sí misma por lo que se atreve a mostrarse por vez primera en bikini durante sus vacaciones en el Caribe Mexicano, causando gran polémica por su transformación. Carla Sofía, como Carlos Gascón, participó en la película exitosa Nosotros dos nobles, al lado del fallecido Gonzalo Vega y Luis Gerardo Méndez, y también formó parte del elenco en otras historias televisivas como El Señor de los Cielos, Corazón Salvaje y Mañana Será Otro Día. ¡Suscríbete al canal!